Estamos en el backstage acá de Dr. Zekil este sábado a la mañana bastante temprano, bastante temprano nos levantamos, 11 y media más o menos va a tocar a la misma riset Estamos con los chicos de la banda, se van presentando de uno en fondo Sí, yo play drums, yo soy Taylor Hawkins Soy Taylor y es el batero Soy Chris, yo play bass Chris, el bajista Jesse, yo play guitarra Jesse, toca la guitarra Nick, yo play guitarra Guitarra Y el otro guitarrista Ok Acá en Zekil van a hacer un show casi acústico, y no a la noche, no? Sí, me refiero a que cuando yo cojo tu show, a veces me gustan los que vas a hacer por el siguiente ¿Verdad? Todos afirman y dicen, sí, es verdad Estoy un poco dormido ¿Cuándo se...? ¿Qué? Dicen que yo les dije, agarra puestas cortas Cortito y al pie ¿Cuándo hace que están tocando la nariz? ¿Cuándo hace que están tocando la nariz? Hace un año y medio que están juntos ¿Desde el disco? ¿Desde el disco? Desde, de entre... Desde... adapted tres meses antes de la salida en abril de 1995 Desde abril de 1995 tres meses antes de que saliera el disco empezaron a tocar juntos ¿De donde son? ¿De Canadá? ¿De Estados Unidos? ¿Donde son? ¿Desde Canadá, de Estados Unidos? Desde... Los Ángeles De Hollywood Bueno, de Los Ángeles De Los Ángeles G es de Hollywood Taylor es de Laguna Beach un lugar surfista de California también bueno de Los Angeles cerca de un cañón yo encima entró en un auto con los vidrios totalmente polarizados así que no la pudimos ver pero esto quiere decir que ya falta así como muchísimo muy poquitito tiempo, muchísimo no, muy poquitito tiempo así que quédense ahí y listo, vamos